El Santo del Día Diciembre 14 San Juan de la Cruz Doctor de la Iglesia San Juan de la Cruz, de nombre verdadero Juan Yepes Álvarez, nació el 24 de junio del año 1542 en Fontiveros, Ávila, España. Era hijo de un modesto tejedor, descendiente de ricos comerciantes de seda de Toledo, llamado Gonzalo Yepes, que falleció cuando Juan todavía era muy joven. Tras la muerte de su padre, Juan se trasladó junto a su madre, una tejedora huérfana de nombre Catalina Álvarez, a la localidad abulense de Arevalo y más tarde a Medina del Campo, Valladolid, en donde trabajó como aprendiz de varios oficios, entre ellos carpintero y pintor. Juan tuvo dos hermanos mayores, Luis, fallecido con seis años, y Francisco. Estudió en el Colegio de la Doctrina para los Niños Pobres. En el año 1563, ingresó en la Orden Carmelita de Medina del Campo con el nombre de Juan de San Matías, y un año más tarde, se instruyó en la Universidad de Salamanca, ordenándose sacerdote en 1567. Conoció a Santa Teresa de Jesús, quien influyó notablemente en su obra y con quien colaboró para reformar la Orden. En ese momento, se hace llamar Juan de la Cruz y funda el primer convento de los Carmelitas Descalzos. Estuvo en prisión en Toledo a finales del año 1577, tras el conflicto entre Carmelitas Descalzos y Calzados. Durante nueve meses, estuvo recluido y allí comenzó a establecer su poesía mística que ejemplifica desde una bella y musical disposición lírica, el contacto espiritual del poeta y el sentir creyente. Huyó de prisión en el verano de 1578 para retornar a sus actividades religiosas en Andalucía. En Úbeda, provincia de Jaén, falleció a causa de unas calenturas. Era el 14 de diciembre de 1591 y el poeta tenía 49 años. Sus libros más importantes, nunca publicados en Vida del Religioso, son Noche Oscura del Alma, Llamas de Amor Viva, Cántico Espiritual, Subida al Monte Carmelo o Avisos y Sentencias Espirituales. San Juan Diego Radio, El Mensajero de María.